Bueno, y vamos a otro tema. El Ministerio de Agricultura, a inicios del gobierno del presidente Sebastián Peñera, en el año 2010, encargó al Centro de Información de Recursos Naturales, SIREN, un trabajo de información, básicamente, que lo que pretende es que ésta se transparente y se ponga a disposición de los agricultores para conocer detalles de cuál es la calidad de sus tierras, para qué son aptas, entre otras tantas utilidades que esto puede tener. Queremos profundizar en este tema y es por eso que estamos en el estudio de Tele2 Noticias con don Eugenio González, quien es director ejecutivo del SIREN, y aquí le agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros, director. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos en detalle qué utilidad, precisamente, va a tener para una región como esta, además, eminentemente, agrícola. Bueno, una región tan agrícola como esta y que, además, ha tenido un cambio bastante fuerte en cuanto a su productividad por la irrupción de lo que es la producción frutícola, un nivel de la información como el que ha desarrollado SIREN a partir de estos tres años realmente es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre una imagen tipo satelital se van colocando capas de información, que yo siempre lo grafico para que sea fácil de entender, como una torta miloja. Sobre eso, esto nació primero como una idea inicial para ser intraministerio de agricultura. Y se hizo un acopio de todos los sistemas de información geográfica y la información que tenían los 12 servicios del ministerio, lo recibimos nosotros como SIREN, se armó un muy buen y un gran data center, etc. Y algo que pensamos que iba a ser más pequeño, llegaron a ser 485 capas, en eso hasta ahora, de 85 ítems distintos. Al conocer esto, a nivel de gobierno central, especialmente el Presidente de la República, pidió que se liberara esto también a todo público. Y estamos ya en esa etapa, en el sitio www.id.minagri.gov.cl, ya comenzando a liberar una serie de estas capas. Cada una de las capas, cada servicio es propietario de esa información, por lo tanto tenemos que contar con la autorización del SAC, de INDAP. Y ahí se define, porque en realidad hay capas que más bien son de uso interno, como donde están las trampas de mosca de la fruta o los préstamos INDAP, pero hay muchas capas públicas, sobre todo las capas nuestras, de SIREN, donde ahí van a poder encontrar cosas tan importantes como, aparte de los límites exactos de cada predio, que eso se está actualizando, porque eso está bastante desactualizado, dibujado sobre un mapa, sobre estas imágenes de alta resolución. Los propietarios privados, perdón, van a poder... Exacto, van a poder acceder y con su rol van a poder llegar a donde está su predio, pinchar, y ahí van a saber el tipo de suelo que tienen en sus predios, o los tipos de suelo, porque muchas veces en un predio hay distintas calidades de suelo, el tema canal de regadío, el tema distrito agroclimático, que es cómo se ha comportado el clima en los últimos 20 años. Esa información es muy importante, porque si yo veo ahí que he tenido episodios de helada reiterativo todos los años, bueno, no voy a plantar ni sembrar algo que voy a perder la producción por culpa de eso. Todos los niveles de erosión, aguas subterráneas, aguas superficiales, alrededor van a tener las redes de caminos, de puentes, caminos rurales. Incluso ahora hay posibilidad de incluir hasta las postas rurales, en Ivocos estamos en conversaciones con los otros ministerios, que se han interesado en empezar a entregarnos información. Eso va a ser muy importante para tomar las mejores decisiones, con un recurso tan escaso como es el suelo, que día a día las FAO dice que se pierden en el mundo 2.000 hectáreas cultivables. Entonces es importante tener la posibilidad de saber qué plantar o qué sembrar. Para tomar decisiones es importante tener esa información, entonces, que va a estar disponible en este sitio, Eugenio. Es importante poder decidir a qué vamos a destinar nuestro suelo, quienes tengamos un predio como este, pero también hay ciertos factores culturales que a lo mejor van a servir este instrumento para cambiarlo. Mi suelo es de papas y no siembro nada más. Bueno, eso es uno de los problemas que no hemos encontrado a lo largo del país. Y donde es más dramático, por ejemplo, en zonas como la región de Coquimbo, con una erosión brutal, en que a los crianceros le dicen, mire usted aquí no puede tener 100 caprinos, a lo más podría tener 10. Pero el abuelo tenía 100. Obviamente, era otro tiempo, otro suelo, otra cantidad de agua. Entonces, también es muy común esto que yo he sembrado siempre papa y voy a seguir haciéndolo. Por eso esto tiene que ayudar, pero tiene que ir unido también a un tema cultural y que la gente entienda que a su suelo, que es escaso, tiene que sacarle el mayor provecho posible. De hecho, la semana pasada partimos acá con un proyecto de modelamiento de suelo para determinar cuáles son las especies de berries más productivas en cada una de las zonas de la región. Entonces, claramente, a lo mejor en esta es mucho más productivo poner aranda, pero en esta otra, sencillamente, la aranda no pasaría nada con ello. Eso es lo que estamos haciendo, esos modelamientos. Y todo eso va a estar a disposición de nuestros agricultores para que tomen las mejores decisiones, que no solo van por el lado económico, sino que sacarle mayor productividad al suelo. Bueno, aquí ha habido un entrelazamiento, una coordinación entre diferentes servicios, no solo dependiente, entendemos, del Ministerio de Agricultura, sino muchos otros. ¿Se ha vinculado esto o está en proyecto de vincularlo, por ejemplo, como economía, entendiendo que hay quienes pueden saber quiénes son los productores de fruticultura, por ejemplo, que se ha desarrollado bastante y ver dónde dirigirse? Exacto. Bueno, la información va a ser abierta, el catástrofe frutícola va a estar abierto a todos, eso se hace en conjunto con ODEPA. Indudablemente, los otros ministerios van a acceder y, de hecho, estamos coordinando esto tanto a través del Ministerio de Bienes Nacionales, que tenía una plataforma, o tenía la misión de tener una plataforma de este tipo para todo el país. Hay unas conversaciones de poder, a través de estas plataformas, llegar a los otros ministerios también para lo mismo. O sea, también estamos en contacto con el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos, que son los que nos proporcionan el tema de las divisiones prediales, para que ellos también tengan clarito y digitalizado el tamaño de cada predio con sus límites exactos. O sea, esto a la larga va dentro de la gran política que ha implementado el Gobierno del Presidente Piñera de la modernización del Estado y la modernización digital del Estado, porque el mundo va para allá. En otros países esto está bastante desarrollado, por eso nosotros entramos con todo esto y, de hecho, en algunas etapas de formular y de armar este proyecto, hemos tenido que hacer licitaciones internacionales que se han ganado los españoles para desarrollar, por ejemplo, el nuevo visualizador. El primero lo habíamos hecho acá, un poquito la chilena, pero ahora ya hay uno de muchísimo mayor calidad y con otros estándares. Hemos usado solo software libre porque los software son caros, pero esos software libres hay que adaptarlos y todo. Entonces estamos trabajando muy bien. Y usted mencionaba del resto de los servicios. De hecho, acá ahora estamos recorriendo el país, además, para incentivar el uso de los funcionarios nuestros, capacitándolo, porque no solo necesitamos que consulten, necesitamos que los funcionarios del agro a lo largo del país actualicen las capas de información con las informaciones regionales. Sí, la información es bastante dinámica, temas climáticos que van a ir cambiando, esto se va a mantener actualizado. Exacto. O sea, a ver, información que no se actualiza pasa a ser un dato histórico que puede ser interesante para un trabajo académico, pero la información yo la necesito actual. En todo sentido, o sea, yo quiero saber hoy cómo está el suelo, hoy qué disponibilidad de agua tengo. Y eso tienen que ir los distintos servicios del agro, siguen siendo dueños de sus capas, y ahora estamos, partimos ahora, ya hemos recorrido todo el país, estamos ahora capacitando a los funcionarios de esta región, específicamente a partir de mañana, para que ellos puedan ir detectando cambios y puedan acceder con claves, por supuesto, no cualquiera puede cambiar la información, porque si no es el cabo, ellos con sus claves, la persona de la Comisión Nacional de Riego, decir, miren, este embalse está a este nivel y no a este otro, esto está aquí, o sea, realmente tener los datos actualizados. Yo creo que va a ser una herramienta muy potente para el mundo privado y muy potente para implementar las mejores políticas públicas en el agro que se necesita. También nuestros informes habitualmente son requeridos para la calidad de suelo, para las decisiones que muchas veces toman la CONADI de entrega de tierra, que eso también son proyectos muy importantes, por lo tanto hay que saber qué se está entregando y para lo que sirve. También nos consultaban habitualmente y yo creo que eso lo vamos a institucionalizar mucho más. Hemos estado en conversaciones con el Ministro Baranda, que se interesó mucho en ya tener un acceso mucho más directo a través de la CONADI a nuestras informaciones. Bueno, funcionarios municipales también, sobre todo en municipios pequeños, les va a ser muy útil esta herramienta. El tiempo es bastante corto, no podemos profundizar en los 85 ítems que tiene entonces la información que va a estar en este portal, pero muy brevemente consultarle, Eugenio, acerca del SIREN. Es un servicio dependiente del Ministerio de Agricultura con este instrumento, se está haciendo conocido, pero tiene un trabajo importante atrás, ¿no? Bueno, SIREN nace en el año 1960. Imagínese. Y nace como IREN, Instituto de Recursos Naturales de Corfo. Después pasa a ser SIREN Corfo, ella como Centro de Información, y en el año 2004 pasa a integrarse como un servicio más del Ministerio de Agricultura, que era un servicio de acopio de información y de venta también de información y de mapas a los privados. Nosotros le hemos dado este vuelco y hemos salido a la luz pública por la importancia que tiene esto, y muchas veces me dicen, la gente no lo conocía, recién se conoce ahora, porque en realidad era más bien una actividad de juntar información y hacer investigación. Nosotros estamos saliendo, hemos tenido una ofensiva, digamos, hacia el mundo agrícola de Arica Punta de Arena para mostrar lo que hacemos. Tenemos proyectos muy interesantes en el norte, los humedales altoandinos que había que evaluarlos. Estamos trabajando con las cuencas, sobre todo en las zonas donde hay más sequía, haciendo evaluación del comportamiento, la utilización del agua que nos piden los otros ministerios. O sea, hemos transformado el SIREN. ha crecido bastante, su infraestructura la hemos mejorado, tenemos un data center espectacular con los mayores estándares, porque a la larga es ayudar a que en Chile haya una mejor calidad de vida, en especial en el campo, que es algo que a nosotros, como Ministerio de Cultura, es nuestra gran misión. Bueno, la información ya está disponible en este sitio de Internet. Por último, Eugenio, recordemos entonces, ¿cuál es la dirección en Internet que debe visitar? www.ide.minagri.gov.cl Está en la parte pública, estamos en la etapa de ir implementando las capas que se van a liberar. Incluso tuvimos que cambiar la base, porque las imágenes satelitales que usamos para dentro del ministerio están sujetas a licencia a los que las venden. Por lo tanto, ahora tuvimos que recurrir a otras que están licenciadas como para que sean para todo público, se está implementando eso. Pero yo calculo que ya, a todo trapo, esto ya va a estar en el mes de finales de octubre, principio de noviembre, ya va a estar con muy buena cantidad de información para nuestros agricultores, para que la visiten y puedan saber no solo de su predio, sino cuando quieran adquirir otro predio y tener todo ese tipo de información. Perfecto. Recordemos entonces www.ide.minagri.gov.cl Es el GOV con B y no con V, no como Government, sino que como Gobierno. Sí, el GOV chileno. Exacto, el GOV chileno. Antes era muy corta, incluso. Internacionalmente era por Government. Bueno, muchas gracias a nuestro entrevistado hoy por haber estado hoy con nosotros. La agradecido soy yo porque a veces estas noticias no son tan, no meten tanto ruido, pero no por ello son menos importantes, sobre todo en una región que vive de la agricultura como esta. Sin duda es muy importante para nosotros. Muchas gracias a Eugenio González Aguiló, director del Centro de Información de Recursos Naturales Siren, que hoy ha estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, nos separamos por un instante, no se vaya, al regreso hay más informaciones, entre otras le contaremos.